Se anuncia para esta tarde el seminario sobre comunicación accesible, donde entre otras cosas está pensado con perspectiva de género. Temas que son de agenda, que son importantes, que siempre lo conversemos. Y Gabriela Bruno es una de las personas que está manejando y trabajando en la organización de este seminario. Gabriela, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Gracias a ustedes por el llamado, por interesarse en la temática. Realmente estamos muy contentos. Desde Santa Fe vamos a ser la ciudad anfitriona. Este es un proyecto conjunto entre Montevideo, Villa Carlos Paz, La Paz Bolivia y la ciudad de Santa Fe, en el marco de lo que es el proyecto de cooperación sur-sur de marco ciudades. Hemos decidido llevar adelante este eje temático, justamente porque encontramos que en el marco de la pandemia, en todo lo que vivimos el año pasado, acceder a información en formatos accesibles es una prioridad. Es tanto por las informaciones con relación al cuidado, los cuidados que debemos tener, como con las restricciones o con los cambios que había en cuanto a circulación y demás cuestiones. Entonces, se hizo muy importante, digamos, se hizo un puesto de botella porque muchas veces a las personas con discapacidad esta información no les llegaba con la velocidad, a la misma velocidad que al resto de las personas que al no tener discapacidad acceden a otro, como a la información de manera más veloz. Entonces, además de las cuestiones ligadas a la pandemia, todo lo que hace la información en general, si bien esto es algo que se viene trabajando hace años, una de las expositoras como es Verónica González Bonet, que es de la televisión pública, ella es periodista, es una mujer ciega y muy grande por los derechos de las personas con discapacidad, viene trabajando todo lo que es la comunicación accesible hace muchos años. Aún nos queda mucho por aprender y por formar, sobre todo, a quienes están en instancias de comunicación, tanto de los medios masivos como las áreas de comunicación de una empresa, de un sindicato, de una mutual, de las obras sociales. Es poder pensar los formatos, como son para que los puedan leer un lector de pantalla, como, por ejemplo, en la era de las redes sociales, que todo el tiempo estamos accediendo a información a través de las redes sociales, muchas veces utilizan recursos que están más ligados a lo visual, como por ejemplo los flyers, y quedan por fuera, uno describe el texto, el flyer con texto, la persona que tiene un lector de pantalla puede acceder a la información sin ninguna complicación. O sea, la pandemia profundizó estas diferencias y esta falta de, digamos, de criterio para acercar la comunicación. A pesar de que estamos tan comunicados, las personas con discapacidad todavía se quedan afuera. Exactamente, si visibilizó cómo es urgente abordar esto, bueno, para que podamos cuidar y para estar en igualdad de condiciones, y porque es un derecho, la información es un derecho a acceder a la comunicación, así que bueno, ese fue uno de los motores o lo que nos impulsó a llevar adelante este proyecto, que bueno, arranca hoy, martes 6 de julio, con este seminario acá en la ciudad de Santa Fe, que es completamente virtual, y que va a tener una duración de 90 minutos, que va a trabajar esto que vos planteabas. Básicamente es la comunicación accesible, desde las estrategias, los formatos, los tips, con los que es necesario generar esta información, y a su vez la perspectiva, lo que nosotros planteamos, esto de basta de mirar instantilizada, basta de, por ejemplo, generar una noticia diciendo que fulanito de tal, pese a su discapacidad, logró llegar a tal cosa, o esta palabra que va muchas veces ligada a la presentación de una persona con discapacidad, que es quien padece una discapacidad, nosotros decimos, bueno, no hablamos de padecimiento, justamente la vivimos la discapacidad, y lo que sí necesitamos es accesibilidad, accesibilidad comunicacional, arquitectónica, urbanística, bueno, entonces, por ahí es trabajar esto que plantea el paradigma social desde la perspectiva y desde el contenido y la forma, sería. Bueno, ya mencionaste un sector que somos nosotros, los comunicadores sociales, que mucho tenemos que aprender y que además tenemos esa responsabilidad, pero ¿a quién más está dirigido este seminario? A diseñadores, toda la gente que está en diseño, diseño gráfico, a estudiantes, fundamentalmente nos interesa trabajar también con las estudiantes, a quienes están en gestión cultural, bueno, y a todas las áreas de comunicación institucional que están generando contenidos, y bueno, para que tengan herramientas para hacerlo de una manera que realmente llegue a la mayor cantidad de personas posible, como es todo el colectivo de personas con discapacidad. Todavía hay tiempo de participar, digamos, la idea es que cuanto más estén, más se genere y se multiplique este mensaje, pero ¿todavía hay tiempo de participar? Por supuesto, nos escriben al correo electrónico discapacidad arroba santafesciudad.gov.ar y le mandamos al link de Zoom para hoy a las 16 horas estar conectados o conectadas en la plataforma y poder acceder a toda esta información, a todo el material, es completamente gratuito, va a haber entrega de certificados. Cuento también, rapidito, que va a estar Soledad Gelbés, que es la presidenta de Mírame Bien, que ella va a trabajar más todo lo que hace la perspectiva de género con relación a la intersección con discapacidad, y Gabriela Fernández, que es la coordinadora de la Biblioteca Accesible de la Facultad de Psicología de la Universidad de Rosario. Las tres son mujeres con discapacidad, militantes por los derechos de las mujeres con discapacidad y trabajadoras en estos ejes temáticos. Lo de Verónica González, te digo, yo estuve trabajando con ella, Verónica González Bonner en la televisión pública, es un ejemplo de superación, de seguir adelante y de generar espacios para los demás, digamos, más allá de su discapacidad, está permanentemente eso, buscando que los demás también tengan las mismas oportunidades que tiene ella, porque es una luchadora incansable. Así que ya con eso les aseguro que vale la pena hoy sumarte a ese seminario y, por supuesto, a todas las que van a estar presentes. Sí, a una mujer que sabe mucho, una periodista que sabe mucho de lo que va a desarrollar. Exacto. Bueno, te agradecemos mucho, Gaby, y por supuesto quedamos a disposición porque estos son los espacios que se necesitan para seguir aprendiendo entre todos. Te mando un beso grande. Tal cual. Gracias a ustedes. Buen día. Gabriela Bruno, entonces, a propósito de este seminario que se va a realizar hoy sobre comunicación accesible, en particular con perspectiva de género.